Vamos a que nos vacunen. ¿Por qué? Porque ya llegó el frío y necesitamos cuidarnos. ¿Tú también? Sí, los más grandes como yo también. Pero yo no soy grande. Por eso te cuido, para que crezcas sana y fuerte. En esta época de frío, la influenza se contagia fácilmente. Las niñas y niños de 6 a 35 meses y los adultos de 50 años y más deben protegerse cada año vacunándose contra la influenza. Es gratis en tu centro de salud. Si los quieres, vacúnalos. Y vacúnate. Secretaría de Salud.